De acuerdo a la reciente encuesta publicada por Sid Gallup, el presidente Nayib Bukele es el político más popular y mejor evaluado de toda la región, con una aprobación bastante alta en Centroamérica y en República Dominicana. Los porcentajes indican que incluso supera a los mandatarios de sus respectivas naciones. En total se realizaron siete encuestas, una en cada país, y el presidente Bukele aparece con el 85% de aprobación. La encuesta evaluó a los presidentes de siete países centroamericanos y República Dominicana. En todas esas naciones, Nayib Bukele tiene un alto nivel de aprobación. De manera general, el 71% dice conocer a Bukele y de ellos el 85% aprueba su gestión. En segundo lugar se encuentra el presidente de República Dominicana con el 70%, seguido de Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica con el 64%. Nayib Bukele, que es en estos momentos el único político que podemos decir que ha trascendido la región en una manera positiva. En Costa Rica, Nayib Bukele cuenta con la aprobación de más del 50% y la opinión de los costarricenses hacia él entre muy favorable y favorable es del 67%. En Guatemala, el 76% ha escuchado de él, con una imagen positiva del 91% entre opinión favorable y muy favorable, superando por mucho a su presidente Yamatey, que solo obtuvo el 39% sumadas ambas variables. En Honduras igualmente obtuvo el 91% de imagen positiva versus el 41% de Juan Orlando Hernández. Está observando ahorita que estamos en un proceso político en Honduras, en Costa Rica, que ya se mencionan candidatos en Guatemala. El presidente Bukele es una figura muy popular y con una imagen bastante positiva, que por ejemplo, si él se estuviera lanzando en estos momentos en Guatemala o en Costa Rica, sería la figura que estaría claramente adelante en las elecciones. En República Dominicana, el 47% ha escuchado de Nayib Bukele, en Nicaragua el 80%, Panamá 59%. Con información de Isabel Ramos, Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y esta misma encuesta de opinión pública señala además que, de ser el político más popular a nivel regional, el presidente Nayib Bukele continúa con una aprobación muy alta de su gestión por parte de los salvadoreños. Los resultados son con base a una muestra representativa a nivel nacional. De acuerdo con la última encuesta publicada por Sid Gallup, el 87% de los salvadoreños aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele, dato que se ha mantenido constante por las diferentes casas encuestadoras e incluso ha incrementado durante esos dos años del mandatario al frente de El Salvador. Las gráficas también muestran que ante la pregunta, ¿qué tan orgulloso se siente usted de tener a Nayib Bukele como presidente?, el 80% de los salvadoreños asegura sentirse algo o muy orgulloso de su persona. Históricamente los distintos mandatarios pasan por un proceso de luna de miel que se dice, que es a donde la gente está contenta pero luego empiezan a disminuir su nivel de aprobación conforme pasan los meses. Contrario ha sucedido con el presidente Bukele, que comenzó con un alto nivel de aprobación congruente con meses de inicio de una administración, más ha ido incrementando el nivel de aprobación. El 82% de los encuestados considera que el presidente cumple con sus promesas. Además, ante la pregunta, ¿diría usted que Nayib Bukele busca hacer con su trabajo lo que es bueno para todos los salvadoreños? El 85% opina que sí, que siempre o casi siempre. Donde 9 de cada 10 ciudadanos evalúan positivamente la gestión. También se les consultó, a nivel general, para quién está gobernando el presidente Nayib Bukele. El 83% dijo que para todos los salvadoreños o para los más pobres. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. El 89% dijo azar en Seguror Mirặc, que tenga valor en la Armada de Seguror.